Desde los espacios de la Galería de Arte Nacional, ubicada en la ciudad de Caracas, el lugar donde se realiza la inauguración de la 18ª Feria Internacional del Libro, bajo el eslogan, Leer Descoloniza. Los escritores homenajeados en esta oportunidad serán Carmen Clemente Travieso, Iraida Vargas Arenas y el siempre recordado Mario Zanoja Obediente. Hace acto de presencia el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, así como también el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, y el presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, quien también es viceministro de Fomento para la Economía Cultural. Recordemos que la FILBEN 2022 está programada desde este 10 de noviembre hasta el próximo 20 del mencionado mes y rendirá tributo a los pueblos de África con más de 20 países invitados del continente africano. Importante el recorrido que realiza a esta hora el jefe de Estado venezolano por la Galería de Arte Nacional, un museo de arte dedicado a la exhibición y preservación de obras de Venezuela. La GAN posee una colección que atesora cerca de 9.000 obras de diversos autores, géneros y tendencias que incluyen pintura, dibujo, estampa, fotografía, escultura, instalación, videoinstalación, cerámica y textil. El propicio en el marco de este evento de los países invitados acá en nuestro país, en esta cita con la cultura, en este apoyo que ha dado el gobierno bolivariano el impulso a la cultura en sus diversas manifestaciones. Recorre cada uno de los de STAM, el jefe de Estado venezolano, en esta oportunidad rindiendo tributo y como país homenajeado también tenemos el continente africano. El gobierno bolivariano continúa además promoviendo la lectura, el debate y el intercambio cultural en estos momentos tan importantes a través de estos espacios que se abren a partir de este momento para el pueblo venezolano, para que usted acuda desde muy temprano hasta horas de la tarde a los espacios de la Galería de Arte Nacional. Han sido dispuestos más de 120 STAM, 300 editoriales, dicen presentes, 100 digital. Y en esta oportunidad un poco comparten con el jefe de Estado venezolano cuáles son esas propuestas, cuáles son esas obras literarias tan importantes que dicen acá presente en la FILBEN 2022, en esta 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela que abre oportunidades para el intercambio literario, para el intercambio cultural con grandes escritores de nuestro país, grandes intelectuales que están acá, pero además naciones, hermanas también de diferentes continentes que se dan cita en estos espacios. En esta ocasión se contará con 300 títulos, ya mencionamos 200 impresos y 100 digitales presentados en el pabellón de Venezuela. Así como también esta cita cultural contará con una variada y extensa programación, hablamos de cerca de 600 actividades y se presentarán más de 100 expositores. En esta oportunidad el STAM de Egipto, recientemente llegando, el jefe de Estado venezolano de esta extraordinaria participación que ha tenido en la cumbre climática de nuestro, aquí en el país. Esta cita cultural contará con una variada programación, ya vemos el STAM que viene pues recorriendo cada uno, la oferta al público contempla una amplia variedad de literatura, de editoriales nacionales e internacionales que posicionan a nuestro país, precisamente como este gran eje para las propuestas innovadoras que traen cada uno de los invitados. Y hay que destacar también que el jefe de Estado venezolano ha mencionado la importancia que desde la revolución bolivariana y desde la llegada del comandante supremo y eterno, el comandante Hugo Chávez se le ha dado y que se ha impulsado la cultura. El mismo ministro de Cultura de nuestro país, Ernesto Villegas, precisaba recientemente que se trata de una fiesta cultural que abre sus puertas para que el pueblo venezolano venga acá a celebrar estos 18 años que se han realizado continuamente. Señaló además que la Filven estuvo presidida por el Festival Mundial de Poesía y también el Festival Internacional de Teatro Progresista, dos eventos al que acudieron centenares de invitados extranjeros de todas partes del mundo. Hay que resaltar precisamente que se abre justamente este intercambio cultural. Nosotros expresamos, aseveró, que quien se acerque a una feria del libro hoy lo hace movido por el interés supremo de abrazar la cultura en medio de un bloqueo criminal sin precedentes al que ha sido sometido. Venezuela aquí se sigue apostando por la lectura, por la innovación, precisamente por nuestros escritores intelectuales que a pesar del bloqueo continúan generando conocimiento para el pueblo venezolano, contenido de interés que se hace presente en cada uno de estos están. El jefe de Estado venezolano conversa con quienes están al frente de esta importante feria internacional del libro de Venezuela. También a quienes se mantienen fieles a las disciplinas del arte y a la cultura realmente lo hacen por el amor profundo, por el amor a la patria, por el amor a Venezuela. Además, el jefe de Estado venezolano recibe el obsequio de los intelectuales que están acá, de los escritores, pero además han sido invitados al CEP central diversas personalidades de este ámbito cultural importante para plasmar un poco la experiencia de lo que se viene realizando y lo que ha innovado también en nuestro país y tan necesaria también en estos momentos, el conocimiento en todos los ámbitos trascendentales. Hay que destacar además que a pesar de esta persecución, Venezuela se ha levantado dando testimonio que sí se puede que aquí la cultura tiene un papel protagónico en nuestro país, los escritores y esto para las nuevas generaciones precisamente que sirva de ejemplo que a pesar de estos ataques de las medidas coercitivas unilaterales aquí las distintas librerías pues continúan allí al frente ofreciendo cada uno de estos editoriales para que el pueblo se empodere de cada uno de estos editoriales que comparten. Además, el ministro Villegas manifestó que la historia va reivindicando precisamente esa resistencia heroica que ha tenido el pueblo venezolano en estos momentos. El jefe de Estado puede apreciar también a través de estas imágenes que nosotros compartimos con ustedes las culturas de los distintos países, escritos importantes también en la geopolítica actual, el papel que juega Venezuela en ese intercambio importante con lo que tiene que ver con la nueva humanidad a la que ha llamado el presidente constitucional Nicolás Maduro, lo que es este stand del pueblo de Turquía que también se hace presente en la República de Turquía. Recordemos las visitas que ha realizado el jefe de Estado venezolano y que además ha mostrado también su interés por la cultura de los pueblos árabes, el respeto que siente por cada uno de ellos, así lo ha mencionado el jefe de Estado venezolano en distintas alocuciones, pero también habla de ese relacionamiento, de esas alianzas tan importantes con países de todo el mundo en términos de respeto, de solidaridad, de complementariedad y se abre esta ventana para aquellos amantes de la lectura, recuerden que tienen desde este 10 de noviembre hasta el próximo 20 de noviembre los espacios de la Galería de Arte Nacional ubicada en la ciudad de Caracas, son 120 stands que usted puede recorrer y allí se dará cuenta de los distintos libros que tiene usted a su alcance y el género favorito. El ministro Villegas también consideró que hay una perspectiva muy positiva para el país y se evidencia en cada uno de estos eventos que se hace posible gracias al gobierno bolivariano, este recorrido del jefe de Estado venezolano luego de recientemente, ayer, haber arribado acá a Venezuela luego de participar en esa cumbre extraordinaria sobre cambio climático celebrada en Egipto que deja un mensaje importante para la humanidad cómo salvar el planeta, cuáles son los grandes desafíos, sin duda un discurso bien importante que de seguro estará ampliando lo que allí se generó y lo que pudo también percibir Venezuela, de cuáles son los principales retos que se tienen en materia ambiental en estos momentos. Acá le muestran precisamente un libro de Cristina Fernández de Kirchner también en el stand de Argentina, se hace presente, saludan al jefe de Estado venezolano es el reconocimiento además, es la admiración por lo que viene realizando por este trabajo arduo que ha tenido durante estos últimos años en medio de un bloqueo criminal sin precedentes está acá Venezuela firme y de pie y sobre todo en resistencia, como lo decía el Ministro del Pueblo Popular para la Cultura Ernesto Villegas que viene organizando estos espacios para la población venezolana para que acudan acá niños, jóvenes, personas de la tercera edad, adultos o mayores sin costo alguno totalmente gratuito estos espacios para su ingreso para que tenga la posibilidad de constatar cuáles son las publicaciones editoriales de su preferencia así como también la Feria Internacional del Libro de Venezuela que tiene por escenario la Galería de Arte Nacional acudirán escritores, intelectuales y periodistas de la región, de Europa y de África también, recordemos, este continente es el que está dedicado la Filbén es precisamente el intercambio que se da a esta hora Villegas destacó en esta nueva edición la coherencia entre el lema el continente invitado de honor, las autoras, el escritor homenajeado el momento geopolítico que vive la humanidad y los postulados históricos de la revolución bolivariana así como también lo que refiere al mundo multipolar, multicéntrico donde también tenga una presencia importante lo que tiene que ver con la diversidad cultural este recorrido que continúa realizando el jefe de Estado venezolano comparte, digamos, las experiencias en que se viene trabajando con cada uno de los representantes de los stands que han sido dispuestos acá en este importante espacio para nuestro país África, el continente invitado de honor tiene muchas expectativas para esas alianzas también que mantiene nuestro país, Venezuela con los pueblos de África en términos también de respeto pero más allá también de lo comercial de lo diplomático en que se puede avanzar en que pueden avanzar en el ámbito cultural acerca del lema leer descoloniza también el ministro Villegas manifestaba que cuando decimos descoloniza se refiere también a lo que asume la dimensión política, económica, institucional, cultural y las banderas de la humanidad en este momento es necesario traer las voces de los pueblos del mundo para en medio de esta nueva humanidad a la que habla y se refiere el presidente constitucional Nicolás Maduro puedan abrirse distintos escenarios para el debate y cuáles son también estos términos y estos temas importantes también para el intercambio recalcó que existe una conexión plena entre el lema y el continente invitado pero además uno de los ejes centrales de esta feria internacional del libro de Venezuela está dedicado también a reforzar la igualdad de género en torno a la lucha que han tenido las mujeres por décadas por eso la defensa de la descolonización puntualizaba el ministro Villegas también hay que destacar que en esta feria internacional del libro la número 18 las homenajeadas en esta oportunidad son Carmen Clemente Travieso e Iraida Vargas además del recordado Mario Zanoja que tuvo la particularidad de ser el esposo de esta última y era inevitable no incluirlo en esta importante feria es el apretón de manos el saludo que da el jefe de estado venezolano a los pueblos de África hay importantes alianzas en marcha en estos momentos recordemos ese acercamiento esa cooperación sur-sur de la que hablaba el comandante supremo y eterno Hugo Chávez que se ha mantenido en la actualidad con el jefe de estado venezolano el presidente constitucional Nicolás Maduro puede apreciar los distintos títulos literarios que hay en este importante evento para nuestro país tienen ustedes allí justamente los libros que está seleccionando para luego pues hacer un análisis precisamente de estas grandes contribuciones que se vienen realizando desde el continente africano así como también en cada stand que ha venido recorriendo ha hecho también ha palpado cada uno de estas editoriales hay que también precisar para ustedes que la Filbén dedicará un pabellón especial a la infancia y es uno de los grandes desafíos que tienen con el objetivo también de dar a conocer los más pequeños y también desarrollar líneas y el ejercicio temprano de los derechos culturales de los niños y de los jóvenes que ha hecho especial énfasis el presidente constitucional Nicolás Maduro la educación y la cultura desde los más pequeños de la casa Nicolás Maduro Moros i Gracias por ver el video. 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 Todos muy meritorios. Gracias por ver el video. Señor Presidente, bienvenido. No han llegado todos. Estaba rotada la sala. Gracias por ver el video. Y en este video, en que está abierta para el pueblo de Venezuela, la Feria Internacional del Libro de Venezuela en este hermoso lugar que atesora grandes obras del arte venezolano, como es la Galería de Arte Nacional. Sin más, señor Presidente, quiero, además, hacer un reconocimiento, antes de darle la palabra, a todos los creadores venezolanos, a las creadoras venezolanas. Es posible hacer una ferias. Es posible hacer una feria de este tipo, porque durante todos estos meses que han transcurrido desde la última feria, hay hombres y mujeres que han invertido sus noches y sus días en escribir, en crear, en dar forma a una inspiración que la realidad le ha generado. Y sin ese proceso creativo no habría sido posible convocarnos. Tampoco si no hubiera trabajadores y trabajadoras que han convertido esa creación artística en estos maravillosos objetos que son los libros. Me refiero a todos los oficios del libro y la lectura. Nuestro reconocimiento a los diseñadores, editores, trabajadores de la industria gráfica, correctores, a los libreros y libreras, a los que han hecho posible que todas esas musas se convirtieran en el libro que hoy tenemos en nuestras manos. Solo por el lado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con sus editoriales El Perro y la Rana, Montiábila Editores Latinoamericana, Biblioteca Ayacucho, tenemos 300 títulos que estamos presentando en esta feria. 200 impresos y digitales y 100 solo en formato digital. Esto sin contar con las editoriales públicas de otras instituciones, con las editoriales privadas que participan de esta feria, con las editoriales visitantes que nos traen su oferta. De modo que, si no me equivoco, que me corrija nuestro hermano Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro, director del Perro y la Rana, viceministro además. Yo creo que esta es una de las ferias más nutridas de estos 18 años. En medio de dificultades de todo tipo, de obstáculos de toda naturaleza, aquí dice presente la Feria Internacional del Libro de Venezuela y el pueblo venezolano para ejercer sus derechos culturales. Señor presidente, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, queridos invitados, queridas invitadas. Venimos llegando de África. Venimos aterrizando de Egipto. Traemos la fuerza histórica del África y todo el amor de los pueblos que nos han dejado saber la admiración que en el mundo se siente por la lucha y por las victorias del pueblo venezolano. Bueno, bellísima estancia en Egipto, le doy las gracias al presidente Al-Sisi y al gobierno de Egipto, señor embajador de Egipto. Les doy las gracias porque desde que llegamos al Cairo, luego a Charles Elcheid, durante esta estancia de cuatro días en Egipto, con motivo de la cumbre del cambio climático número 27, tuvimos las más excelsas atenciones, atenciones especiales. Y uno que ha aprendido a ver los ojos, viendo los ojos ver el alma de los pueblos, nos encontramos con un pueblo noble, bello. En el Cairo, fuimos llegando la primera noche al Cairo, nos fuimos para la calle, señor fiscal general, poeta, el poeta de la patria, Taret William Saab, también de origen árabe, árabe libanés cerca y mismo en el Mediterráneo. Nos fuimos llegando, 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 con parte de la delegación, nos fuimos al bazar del Cairo, bazar histórico, que viene funcionando desde 1250. Allí caminamos entre la gente, impresionante Adán, querido compañero Adán Chávez, nos encontramos al pueblo de Egipto, gritando, viva Chávez, al pueblo de Egipto. En tres oportunidades, en tres lugares diferentes allí, del bazar, una visita sorpresa, al lado de una gran mezquita, que queda empezando ese boulevard, ese bazar largo allí. Allí estuvimos al Frenazaret, no sé si tú tienes las imágenes. Caminando ese bazar, nos conseguimos turistas de todas partes del mundo, turistas de España, muchos turistas españoles, mucho, mucho, mucho. Recibimos el saludo afectuoso, muy afectuoso, de los turistas españoles. Nos conseguimos turistas del Brasil, de México, señor embajador de México, querido embajador de México presente, de México, bueno, venezolano, nos conseguimos unos venezolanos del Táchira, por allá, de Mérida, de turistas, paseando. Bueno, y eso fue una revolución dentro del bazar. Fotos, abrazos, saludos, gritos cariñosos de Viva Venezuela, Venezuela heroica. Bueno, de verdad, señor embajador de Egipto, impresionante. Nunca uno puede imaginarse hasta dónde llega el mensaje de nuestra patria, hasta dónde llega la verdad de Venezuela, a la profundidad de un bazar, a la profundidad de los pueblos. Bueno, impresionante, de verdad que impresionante. Compañero Ignacio Ramonet, bienvenido, siempre bienvenido, uno de los homenajeados de esta feria. Bueno, igualmente luego estuvimos, un día después, el gobierno de Egipto nos invitó a conocer el Museo Histórico de Egipto, en el Cairo. Grande, monumental. Allí conocimos la estatua gigante de Rancés II, que tuvo 42 esposas, Adán. 200 hijos, Rancés II. Conocimos a Tutankhamen, y a su padre, a Kenatón, y a su esposa, Nefertitis. Allí estuvimos, con Mamuk, mi amigo. Ahí está Mamuk, al lado mío. Mi amigo Mamuk. Estaba, porque quitaron la imagen. Gracias, Alfred Nazaret. Nunca alcanzarán las palabras para agradecerte. Allí estuvimos, con Tutankhamen, mire. Ahí está la tumba de Tutankhamen. Y luego nos hicieron una invitación maravillosa, y nos llevaron, bueno, ahí también en el museo, de las imágenes intermitentes, imágenes censuradas y prohibidas, en la televisión venezolana. Ahí estuvimos, también en contacto directo con turistas de España. Mucho turismo español. Mucho turismo español. Mucho, mucho turismo español, al encargado de negocio de España, presente en esta Feria Internacional del Libro. Mi saludo. Mucho español. De Madrid, de Barcelona, del País Vasco. Mucho afecto del pueblo español allí. De los turistas españoles. Nos conseguimos una delegación de Brasil bastante grande. La mitad estaban con Lula, y la otra mitad con Bolsonaro. Nos pusimos a cantar y a bailar con ellos. Ahí nos conseguimos mucha gente de Egipto. Nos tomamos fotos con mucha gente que estaba allí presente. Y luego nos invitaron de manera muy especial allí en el Cairo, antes de salir para la ciudad de Char, el Che, donde era directamente el epicentro de la cumbre, del cambio climático, la cumbre número 27. Nos fuimos hasta las pirámides de Egipto. 111 pirámides. Hay tres pirámides principales, que son las conocidas. La pirámide de Egipto. Allí estuvimos caminando, y también eso estaba lleno de turistas. Caminamos entre los turistas. Nos abrazamos. Me conseguía un cura colombiano, de apellido Zambrano. Nos abrazamos. Me echó la bendición. Estaba feliz por el reencuentro entre los gobiernos, entre los países. Este cura, de apellido Zambrano, que tiene un programa de televisión en Bogotá, nos abrazó, nos besó a la mejilla. Estaba feliz, exuberante. Nos conseguimos unos turistas chilenos. Gritaron, viva Chávez, los turistas chilenos. Conseguimos unos turistas mexicanos, un muchacho jovencito, mexicano, de barba, también, no después nos conseguimos arriba, en la parte donde se toma uno las fotos, para que las pirámides salgan. Un grupo grande de turistas mexicanos, de Tamagüipa, Tamagüipla, de Guadalajara, de Ciudad de México. De verdad, que esta invitación que nos hizo el gobierno egipcio, y toda esta atención, cariñosa, afectuosa, que nos llevó a conocer estos lugares históricos. Siempre nos gusta en los países conocer su historia, entrar en contacto, conectarnos con su pasado, con su verdad, con su esencia, con su identidad. De verdad, ahí estábamos. Mira, esa toma que ven ahí, es dentro de la pirámide de Kepps. Mira, dentro de la pirámide, ahí estamos. No aparezco yo de lejos, por aquel que tiene el pantalón negro, ese soy yo, que lo pueden ver al final, ¿ves? Ese soy yo, mira, con Mammoth, con Silita, eso es, pasa la gente personal, ahí está Silita Flores, dentro de la pirámide, Silita. No te llevo nada, pues. Silita se parece a Nefertitis, ¿verdad? La belleza, pues, a Cleopatra. La comparaban con Cleopatra, Silita, por allá. Silita la bonita. y luego, estuvimos compartiendo, fuimos, viajamos inmediatamente, a la ciudad de Char, Allá en el desierto del Sinaí, es un balneario impresionante, tiene más de 100 resort, gigantesco, es impresionante, Tarek, porque todos los resorts, son hechos con arquitectura árabe, están las grandes marcas, las grandes cadenas hoteleras del mundo, pero todo, 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 está hecho con arquitectura, de marca árabe, bellísimo. Entonces, los hoteles parecen, pueblos árabes, esas fotos que uno ve de Argelia, de los pueblos árabes en Argelia, esas fotos que uno ve, en los distintos lugares, así, bellísimo, de verdad. En la estancia, ya estuvimos, y llegamos, a la cumbre, del cambio climático, recibimos el afecto, de presidentes, presidentas, primeros ministros, de todos los gobiernos del mundo, presentes allí, de todos los gobiernos del mundo, un apretón de manos, a los jefes de gobierno, a los jefes de Estado, al secretario general de la ONU, al presidente Al-Sisi, hicimos bilaterales, embajador de Argelia, ya me conseguí con el presidente Tubón, nos dimos un abrazo, pero afectuoso, apretado, cariñoso, de verdad, con el presidente Tubón, ahí está la imagen, nos quiere mucho, admira mucho a Venezuela, saludamos, autoridades, ahí está la vicepresidenta de Angola, bueno, de todos los países, de Asia, África, Europa, América Latina, el Caribe, Estados Unidos, aquel que nos dio una sonrisa, recibió de nosotros, una sonrisa, aquel que nos extendió la mano, recibió de nosotros, un apretón, cariñoso y caluroso, verdaderamente, luego estuvimos recorriendo la zona verde, que fue una zona dispuesta especialmente, señores embajadores, para la presencia de todos los movimientos ecologistas, ambientalistas, los movimientos sociales del mundo, recorrimos toda la zona verde, acudimos a una invitación especial del presidente de Colombia, Gustavo Petro, un encuentro especial para la defensa de la Amazonía, muy exitoso, de donde salió un plan de acción, para emprender un conjunto de iniciativas en defensa de la Amazonía, a partir del año 2023, el presidente Gustavo Petro, tiene una gran angustia, una gran preocupación, por la recuperación, la reforestación, la regeneración de la Amazonas, allí estuvimos junto al presidente de Surinam, y los movimientos sociales de toda Suramérica, que se dieron cita a ese encuentro en defensa de la Amazonía, verdaderamente impactante, y luego recorrimos, fuimos al stand de Venezuela, vimos una pequeñísima rueda de prensa en el stand de Venezuela, allí tuve una sorpresa, una sorpresa bella de verdad, señor canciller Carlos Faría, usted estaba ahí presente, Alfred Nazaret estaba presente, ahí llegó, bueno, yo saludé durante toda mi estancia en la zona verde, saludé a decenas de jóvenes, de Japón, de China, de toda África, nos tomamos fotos, intercambiamos opiniones, recibí sus muestras de admiración, respeto, de cariño, sus consejos, la gente le da consejos a uno, Maduro, sigue adelante, Maduro, no te rindas, Maduro, da la pelea, Maduro, estamos contigo, y cuando dicen Maduro, no es a un ser humano, no es a un hombre, es a una causa, es a un país, es a una patria, es a un sueño de redención, es a un sueño de justicia, es a América Latina, es al Caribe, es a nuestra raza rebelde, mestiza, estábamos allí, tomándonos un café, señora ministra de educación, esto tiene que ver con usted, este tema específico, tiene que ver con la ministra de educación, Yelitze Santaella, la maestra mayor, que todavía usa tapabocas, la felicito, felicito a los que usan tapabocas, en el mundo no lo usan ya, pero bueno, es buena medida, usar tapabocas, fíjense ustedes, estábamos tomándonos un café, sentados así como estoy aquí, y de repente, llegó una niña, una niña de la India, yo le pregunté, ¿qué edad tiene? 11 años, una bebé, del norte de la India, cerca del Tíbet, con una propuesta, una niña de la India, estaba con su mamá, llegó con una propuesta, sobre el cambio climático, ¿quieren escucharla? tenemos el video, seguro, señor ministro, es algo, una de las cosas más hermosas, que me ocurrió, durante la cumbre 27, de Charles Sheik, en Egipto, la presencia de esta niña, y la propuesta, que nos trae esta niña, de 11 años, que conoce la causa, de Venezuela, que conoce nuestra lucha, que nos conoce, y nos manifiesta sus cariños, una niña, de la India, ¿quieren verlo? vamos a ver este video bonito, como regalo, a esta reunión, de la Fitben, adelante. Hola, ¿de dónde eres? Soy de India. India, 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 ¡Viva India! Y estoy aquí, para contar a los líderes, de la educación climática, y de la educación climática, y de la educación climática, como ministro, de la educación climática, la educación climática, ¿Cierto? ¿Tú eres de la India? Dime. ¿Pero qué eres tú? I'm from India. ¿De qué parte de la India? Manipú. 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 Yo conozco el sur de la India. ¿No? En el norte. Está en el norte de Manipú. Cerca del Tíbet. Muy close to Tíbet, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo conozco en la India bien. Porque yo conozco en la India bien. Ok, eso es muy importante. Yo tengo un gran amigo de la India. Tengo un gran amigo de la India. Saibaba. Ok, yo conozco. Yo conozco. Yo conozco. Yo conozco por estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene tú? ¿Cuál es el año? Ah, 11. 11 años. 11 años. El futuro. Es el futuro. Dios bendiga a los niños. 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 Gracias. 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 Felicidades. ¿Cómo te llamas tú para este nombre? Mi nombre es Lizzy Priya. Lizzy Priya. Mi amiga Lizzy Priya. Gracias, Lizzy Priya. Muchas gracias. Muchas gracias. Y eres mi gran inspiración. Es una fuerte inspiración. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra amiga Lizzy Priya. Ella nos propone incluir en los programas educativos de las escuelas y los liceos la educación sobre el cambio climático. Y eso es un gran tema, un súper tema que nosotros estamos incluyendo. Y me pareció excelente que una niña de 11 años, una genio, una niña genio, llegara hasta la cumbre junto a su mamá. Se financió los pasajes, llegó a la cumbre, entró a la cumbre, nos encontramos. La vida estaba destinada para que nos conociéramos. Nos conocimos y ella nos entregó su mensaje, su propuesta. Y Lizzy Priya, donde te encuentres ahora, seguro todavía estás en Egipto, ten la seguridad, Lizzy Priya, ten la seguridad que en Venezuela se van a incluir en los programas educativos de la educación inicial, la educación básica y la educación secundaria, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Todo lo que tiene que ver con la preservación de la madre tierra, de la Pachamama. Quinto objetivo de la patria. Bueno, mis saludos a el grupo de danza árabe egipcia, su directora Nazarit Roth, que nos deleitó al llegar a cargo de Aradia Glan Dance. Gracias. Mi saludo también muy especial a los embajadores, embajadoras presentes, embajadoras presentes, señores y señoras embajadoras y encargados de negocios de Sudáfrica, bienvenido de México, de la República Árabe de Egipto, de la República Federal de Nigeria, de la República Argelina Democrática y Popular, nuestra querida Argelia, de la República Árabe de la República Árabe de la República Árabe Saharaui Democrática, del embajador del Estado de Libia presente, el encargado de negocios de Sudán, el encargado de negocios de Haití, la vicecónsul general de Angola, la encargada de negocios de Guinea Ecuatorial y el encargado de negocios del Reino de España. Bienvenido, bienvenida. Igual tenemos la presencia de 40 escritores y escritoras invitadas del mundo, de Italia, cierto, editoriales de África, España, etcétera, etcétera. Igualmente quiero saludar a las autoridades presentes, al poeta Tarek William Sapp, fiscal general de la Nación, al canciller Carlos Faría, a la ministra de Educación, Yelitze Santaella, al ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca Vega, a la ministra de Agricultura Urbana, Gracie Barrios, al embajador de Venezuela en la República Bolivariana de Venezuela, compañero y camarada Adán Coromoto Chávez Frías, a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, al jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández, presente, y siempre consecuente, al diputado, presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, el cantante y poeta del llano, general en jefe de los cantos, Cristóbal Jiménez, a nuestra querida chamana mayor, Noelia Pocaterra, diputada de los pueblos indígenas, al escritor, historiador, ensayista y dramaturgo, Luis Brito García, al escritor, historiador, Ignacio Ramonet, al presidente del Centro Nacional de Historia, Alexander Torres, al presidente del Centro de Estudios, Simón Bolívar, Alejandro López, y a la defensora de derechos humanos, Camila Fabri Saab, esposa del diplomático venezolano secuestrado, Alep Saab, presente. Bueno, estamos en la edición número 18 de la Feria Internacional del Libro. De verdad que esto es un encuentro esperado, siempre durante el mes de noviembre. Lo recuerdo, el encuentro de hace un año ya, le decía al ministro Ernesto Villegas, y al viceministro Raúl Dimas Casal, Dimas Raúl Nicolás Casal. Nadie entiende por qué si él se llama Dimas Raúl Nicolás Casal, lo llaman Raúl Casal. ¿Verdad? Ese es por Raúl Castro, me imagino. Les estaba comentando que el tiempo pasó volando. Desde la Feria Internacional del Libro del año 2021, estábamos saliendo de la pandemia, hasta esta Feria Internacional del Libro del año 2022, dedicada precisamente al África. Por aquí he recogido un conjunto de libros maravillosos, sacados por una editorial africana, libros maravillosos, Guanáfrica. Este libro que tengo aquí en mano, un diccionario interesantísimo. Lo voy a publicar en mis redes sociales. El diccionario del castellano al yoruba. El yoruba es una lengua muy importante. Es una lengua de las más antiguas del África. ¿Verdad? De las más profundas del África. Aquí lo tengo, el diccionario. Ahora me puedes ayudar si quieres. Aquí está el manual de la lengua yoruba, para quien quiera utilizar bien la lengua yoruba. Ernesto, un manual que lo voy a publicar también porque es muy interesante, es una lengua profunda del África. Aquí está Pepe Rangel, que le gusta mucho la lengua yoruba. Pepe Rangel, alcalde de Petare. Miren este libro tan hermoso, de Sogye Diarizó. También lo voy a publicar en mis redes sociales, porque por la vía digital, embajador de Nigeria, donde la lengua yoruba se mantiene viva, en Nigeria, en la profundidad de Nigeria, la lengua de la tierra, la lengua de los ríos, la lengua profunda del yoruba. Miren qué belleza, hablando de espiritualidad, este libro, que nos encontramos en la Feria Internacional del Libro, usted puede venir a la feria y comprarlo. África, la unión de Jesús y Mahoma. O sea, es en África la tierra donde se une el gran profeta Jesús con el gran profeta Mahoma. Hijos de Dios, que nos trajeron su palabra, sus bendiciones, su camino, su verdad. Jesús y Mahoma, qué cosa tan extraordinaria la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que traen los caminos de Jesús y de Mahoma, unidos, en un solo Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida. Y nosotros vamos por el camino del Dios del amor, del Dios de la vida, con sus bendiciones. Por eso Venezuela es la tierra de los milagros, porque tenemos sus bendiciones, su presencia, su amor. Bueno, no espero el momento para llegar a mi casa a empezar a leerme estos libros. Igualmente, la biografía de grandes africanos, Julius Nyerere, uno de los grandes fundadores del Movimiento de Países No Alineados, director del Centro Sur durante muchos años, expresidente de Tanzania. Ah, Yuri Pimentel, Yuri Pimentel es nuestro gran africanista. Ah, Julius Nyerere. Falafanon, náguara. Ah, palabra cierta, ¿escucharon? Buena pólvora este nombre. Patricio Lumumba, Patricio Lumumba, héroe de héroes. Todo esto lo puede encontrar en la Feria Internacional del Libro. Y Tomás Sancara, gran líder de la juventud africana, líder eterno. Su imagen, su pensamiento, su espíritu y su mirada quedó para siempre, para los tiempos de los tiempos. Y miren, esta publicación tan hermosa, si pudieran ayudarme a abrirla, por favor, antes de comentarla. Todo sobre Calibán, todo Calibán, correcto, de Roberto Fernández Retamar. Miren este libro, que me acaban de regalar, mi amigo Omar. ¿Dónde está Omar? Correcto. El sistema colonial de velado, se llama. Este es un libro de 1814. Es escrito por un intelectual de Haití, que vivió los procesos de liberación de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Haití. Poco conocido, pero nosotros lo vamos a dar a conocer por su nombre, por su obra y por sus textos. El sistema colonial de velado. Este libro de Jean-Louis Bastéi, fue escrito y publicado en 1814. Y devela la forma como el colonialismo esclavizó al pueblo afro-haitiano. Las formas de dominación física, de tortura, las formas de dominación psicológica, cultural, política, militar, devela las formas en que el pueblo haitiano se liberó. Primer pueblo libre de esta región que hoy se llama América Latina y el Caribe. Nuestro hermano pueblo de Haití, eternamente rebelde. Y dice, devela la forma principal de guerra de las potencias coloniales contra los pueblos. Y dice la forma principal de guerra contra el pueblo de Haití en 1814, de las antiguas potencias coloniales. ¿Ustedes saben cuál era? El bloqueo económico. Las sanciones económicas. La guerra económica. Bueno, extraordinario regalo que me acaban de hacer. Como yo sé que aquí hay varias pensadoras, pensadores, que están luchando por la descolonización de América Latina y el Caribe, se los recomiendo. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastéi, escrito al calor de las luchas de 1814. Bueno, verdaderamente, la Feria Internacional del Libro es un regalo hermoso para nuestro pueblo, para los escritores, para las escritoras del mundo. Yo quisiera que Raúl me hiciera su reflexión y, bueno, frente a la audiencia de miles de personas a través de la televisión, la radio, a través de las redes sociales, le podamos señalar cuál es el centro de esta Feria Internacional del Libro número 18, Feria Internacional fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez. Raúl Casal, por favor. Muchas gracias, presidente. Estamos muy contentos, muy complacidos, porque esta feria se esté realizando en un recinto que quedaba para las artes plásticas y ahora se une el libro, la Galería de Arte Nacional, del 10 al 20 de noviembre. Vamos a estar aquí discutiendo sobre un tema central, la descolonización. Nuestro lema es leer descoloniza. Este libro que hoy usted ha mostrado, que nos lo entregó la compañera de México, una editorial independiente, que está aquí acompañándonos en la feria, nos dice todo lo que se está haciendo desde América Latina, lo que llamamos América Latina, sobre el tema de la descolonización. Nuestro gran debate hoy es el tema de los cimarrones, las cimarronas, el tema de la justicia, por la cual se ha luchado, por la cual han caído muchos seres humanos y que en esa larga lucha, en ese gran camino, bueno, nos han dejado nuestra historia. Y esa historia hoy está contada, está narrada en libros. Ese es un tema central y por ello también tenemos a una escritora, historiadora, antropóloga, arqueóloga, como es Iraida Vargas. Ella va a ser una de las homenajeadas en esta Feria Internacional del Libro que va a permitir mostrar todos sus estudios, todo lo que nosotros hemos logrado desde tiempos de la Cuarta República, pero lo que se ha afianzado en esta revolución bolivariana, con Clemente Travieso, con Iraida Vargas y con Mario Sanoja, obediente, del que estamos publicando buena parte de su obra. Solamente Iraida Vargas tiene 40 títulos, solamente, y vamos a tener, con ella vamos a tener buena parte de su literatura, porque alguna ha sido, estaba agotada, otra será reimpresa y vamos a tener también libros inéditos de ella que ha escrito al calor de la pandemia. En tiempos de pandemia ella ha logrado concentrarse y tener otros títulos inéditos que tienen que ver con lo que hoy estamos viviendo, con nuestro proceso hacia el socialismo. Y más allá de la historia, más allá de nuestros cuentos, tenemos también libros de literatura, la poesía, la narrativa, también van acompañados de esta historia que si bien hay que contarla, hay que recordarla, hay que estudiarla, hay que tenerla presente, también está nuestra imaginación. Todos nuestros poetas, nuestros creadores, nuestros narradores, todos los que han construido, mostraron un imaginario de nuestro pueblo, están presentes en esta feria y con ellos también, aquellos escritores que han sido de alguna manera ocultados, que han sido, sí, soterrados, y además nosotros pensamos que todo ese imaginario que han creado estos escritores, que están hoy en la colección Bicentenario Carabobo, que no se quedó en el Bicentenario nada más, son 200 títulos que vienen en proceso y que forman parte de toda la imaginación y todo el conocimiento del país. Desde que formamos la República, desde que se logró la victoria en Carabobo, bueno, tenemos libros que muchos desconocen, como por ejemplo de Fermín Toro, un Fermín Toro que era novelista, fue el primer diplomático, fue el primer diputado joven que tuvo la nación y también fue el primer novelista que logró contar unas historias de un capitalismo salvaje en aquel momento. Y así logramos encontrarnos con literatura de Juan Pablo Pérez Sojo, Juan Pablo Sojo, que generalmente se oculta, nadie lo quiere leer, solo lo lees, ¿quién? Quienes lo sienten, los negros y las negras. Aristóteles de los Turis me recordaba siempre que ese libro hay que reeditarlo constantemente y por eso en la feria lo tenemos, libros que han sido, que él fue el primero que puso el afrovenezolano como tema y tenemos su noche buena para el regocijo de la literatura, para el regocijo de los lectores y ese es uno de los autores que nosotros estamos reivindicando también con nuestro cimarrona y nuestra cimarrona. Presidente, aquí vamos a tener una fiesta, un debate, vamos a tener debate con editores, con escritores, vamos a tener un seminario de novela neopolicial, va a venir Paco Ignacio Taibu y aquí con nosotros se encuentra Vicente Batista, un escritor argentino que ha ganado premio Planeta en Argentina en el año 98 con un libro que se llama Sucesos Argentinos y que ha seguido una línea en el área de la novela negra. Vamos a un encuentro en las escuelas, aquí la ministra está al tanto de este trabajo que venimos desarrollando con el Plan Nacional de Lectura Manuel Badel, que vamos a estar desarrollando un seminario de literatura para niños y jóvenes. Este seminario juvenil, de literatura juvenil e infantil, tiene un encuentro entre los autores y las escuelas. Y así como tenemos todos estos seminarios que son de orden académico, tendremos también presentaciones de libros, recitales. El poeta Freddy Ñañez vamos a tener aquí, después de haber estado un festival, lo vamos a tener en una octavita en la Feria Internacional del Libro de Venezuela con su segunda antología en Monte Ávila. Así como vamos a tener también al poeta Tarek William Sack, esta vez no con un poemario, sino con un libro de crónica, un libro de texto crítico de la época, que escribió en la época en que él ya mostraba los visos de su poesía, de lo que iba a ser y bueno, por eso la portada es con aquella melena, la portada tiene esa melena que hoy se ha perdido ya, pero que se mantiene en el recuerdo. Correcto. Bueno, tenemos mucho, mucho, mucho libro para presentar, mucha tela donde cortar, de verdad es maravilloso, la Feria del Libro. Y leer es uno de los elementos más importantes, señora Ministra de Educación, que debemos estimular en los niños y niñas y en la juventud. Uno de los elementos centrales es estimular el amor a la lectura, estimular el deseo de conocer, de aprender, el apetito por el conocimiento, enseñar a los niños a escribir, a crear, a escribir poesía, a escribir literatura, a escribir ensayos, a escribir sobre su realidad, enseñar a los niños y niñas, que las clases de castellano, de literatura no sean cosas aburridas, fastidiosas, sino sean actos de creación. Tomar el lapicero, tomar el lápiz y crear talleres de poesía en el aula de clase, señora Ministra, talleres de literatura, talleres de ensayo, escribir sobre la historia, contar la historia y además leer. construir una generación de lectores, lectoras, escritores, escritoras, de gente de bien, una generación profundamente humanista, profundamente humanista, de niños y niñas, porque el niño y la niña y el joven que se está levantando, se levanta con el teléfono celular y la tableta en la mano. Y todo, hasta las tareas hoy se hacen por celular. En la época de la pandemia, bueno, eso se asentó más, mandar las tareas, un cuestionario, un conjunto de problemas a resolver por el teléfono celular, de la mamá o del papá, o el teléfono del niño, la niña o el joven. Y entonces se acostumbraron a responder hasta con mensajes de voz. Dos más dos, cuatro. Cuatro más cuatro, ocho. Entonces, bueno, la práctica. El ser humano, dice Carlos Mar en El Capital, acabo de ver una edición del Capital, porque las ideas del Marx, de Engels, del marxismo, cada vez adquieren más preponderancia. Y al pasar del tiempo en la crisis del capitalismo neoliberal y del modelo civilizatorio explotador del capitalismo, Marx se crecerá, Engels se crecerá. Carlos Mar dice, Dimas Raúl Nicolás, en El Capital, lo dice en el lenguaje de su época, el hombre es lo que hace, pero sobre todo, ¿cómo lo hace? El ser humano, el hombre, en este caso la mujer diríamos hoy, es lo que hace, ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? La forma, si lo hace con herramientas, si lo hace con las manos, si lo hace con la mente solamente, el ser humano es lo que hace y cómo lo hace. Apliquémoslo a toda la vida, a todas nuestras vidas, somos lo que hacemos y cómo lo hacemos, y los niños y las niñas que van creciendo son lo que hacen y cómo lo hacen. Y si un niño o una niña solamente tiene vínculos con un teléfono celular o con una tableta y nunca en su crecer y en su desarrollo tiene vínculos con cuadernos, lápices, libros, con el desarrollo del conocimiento universal, milenario de la humanidad, entonces las generaciones que tendremos en 20, 30 años, habrá un cambio completo en la forma de expresarse, de hablar, de pensar, de decir, y buena parte del pensamiento colonial y de los modelos colonizadores están basados en embrutecer a nuestros pueblos, en automatizar en el pensamiento a nuestros pueblos, en alinearlos ahora de nuevas formas, de nuevas maneras, así que leer, escribir y pensar es el camino para descolonizar la mente de los niños, las niñas, los jóvenes y del futuro de nuestros pueblos. Leer, debatir, desarrollar ideas, ¡ay, cuánto hay que hacer en el aula de clases! Bueno, nosotros tenemos aquí presentes varios escritores, varios autores, vamos a aprovecharlos, ¿verdad? Aquí tenemos varios libros que vamos a bautizar el día de hoy, un grupo de los miles de libros que serán presentados por primera vez ante el público venezolano en la edición número 18 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. El primero de ellos, Ignacio Ramonet, con su última edición, con su última creación, la era del conspiracionismo. Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio. Ah, muy actualizado a propósito de las elecciones en los Estados Unidos el pasado martes. Muy actualizado. Sí, tengo la autorización de su autor, Ignacio Ramonet, en los próximos días pudiera proceder a regalarle a los lectores del mundo en español que me siguen por las redes sociales este libro y quisiera el comentario. Profesor Ignacio Ramonet nos trae este libro, a esta Feria Internacional del Libro. ¿Qué nos puede decir del libro? Bienvenido siempre. ¿Cómo se va? Muy bien, muchas gracias. Últimamente, no sé por qué, estoy hablando mucho francés. Mucho francés. No sé por qué. Bienvenido. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Poitidon. Ya vi que usted hizo un esfuerzo para hablar francés con el presidente de Francia, así que, y él hizo poco esfuerzo para hablar español por su parte. Así que, por otra parte, me permito traducir un sentimiento colectivo, porque usted fue muy modesto en su relato que su visita allí a Egipto y a Sharm el-Sheikh, fue un enorme éxito geopolítico, presidente. Sus encuentros con tantos presidentes, en particular, lo de Macron, que fue espectacular. Hay que recordar que él había recibido al fantasma allí en el Eliseo. y entonces se ha dado cuenta que ahora hay un verdadero presidente. Lo trató a usted de presidente, cosa que era muy importante, lo reconoció. Y también el encuentro con Kerry, que ha sido también extremadamente importante, entre otros, obviamente. El presidente de Portugal también ha sido muy interesante. Presidente, este libro que está saliendo, este libro se ha puesto en venta en las librerías esta semana, está saliendo en Buenos Aires, en México, en España y en Caracas, con ocasión de la Feria del Libro, trata de describir una de las características fundamentales de lo que es la derecha o la extrema derecha hoy en el mundo, que es esta característica del conspiracionismo. La idea es de, a partir del asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero del 2021, cómo se pudo producir un asalto al Capitolio, el asalto del Capitolio, siendo evidentemente el edificio emblemático de la democracia americana, cómo es posible que miles de ciudadanos se lanzaran al ataque del Capitolio en lo que hay que llamar hoy día una tentativa de golpe de Estado, una tentativa de derrocar la democracia americana tal como funciona por parte del presidente Trump. Y la idea es también de tratar de indagar, es como una investigación qué tenían en el cerebro, qué tenían en la mente los que asaltaron el Capitolio, los que entraron en el Capitolio con la intención de, hoy lo sabemos, de asesinar a Nancy Pelosi, no sólo a Nancy Pelosi, sino al propio vicepresidente al que Trump había dicho que no tenía Mike Pence, Trump decía que él no tenía agallas suficientes para detener el conteo. Entonces, el libro hace un poco el inventario de estas conspiraciones, cuáles son, cómo está relacionado con la vida real, la vida concreta en particular en Estados Unidos y también cuáles son las clases sociales, lo que yo llamo la clase media blanca empobrecida, porque esa clase blanca empobrecida hoy apoya a Trump, que es su enemigo de clase y en cierta medida es porque Trump les ha más bien alentado a verse no como clase social, sino como grupo étnico y entonces la definición identitaria de la clase media blanca empobrecida hace que ellos le tienen miedo a las demás minorías. En cierta medida este es el este es en el resumido el proyecto del libro que trata a la vez de ser una una investigación este de ciencias sociales, pero también con un estilo periodístico fácilmente asequible para cualquier lector. Muchas gracias señor presidente que interesante verdad muy interesante está siendo editado en varios idiomas por ahora está siendo editado solo en español y al inglés se está traduciendo al francés y al inglés y bueno pronto hay que traducirlo al árabe traducirlo al portugués que llegue a Brasil presentarlo en Brasil que pensar en grande porque de verdad yo lo estuve leyendo es un libro muy muy avanzado de vanguardia un libro muy actualizado y si tengo el permiso en algún momento podré publicarlo sin pagar derechos de doctor bueno ahora pasemos a un segundo libro guárdamelo por favor es un libro muy interesante también muy actual también y le entrega a todos aquellos lectores interesados su trabajo tiene prólogo de William Castillo Bollet es francés verdad William William Castillo Bollet no está presente y es recopilado por Indiriana 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 Parada se trata del libro si el camarógrafo yo quisiera conversadito se trata del libro el secuestro de Alex Zap un libro realmente para hacer una película vamos a escuchar a Indiriana y luego quiero escuchar a la defensora de derechos humanos y luchadora por la libertad de Alex Zap Camila Fabri Zap adelante Indiriana por favor buenas noches presidente reciba de mi parte y de parte de todo el movimiento Free Alex Zap un afectuoso saludo solidario revolucionario y profundamente chavista a usted y a nuestra primera combatiente Cilia Flores a quien admiro mucho por ser nuestra la eterna defensora de nuestro comandante Hugo Chávez un afectuoso saludo presidente el caso del secuestro del diplomático Alex Zap es un caso que transgrede de manera directa la soberanía de Venezuela pero esa transgresión trasciende al derecho internacional a los derechos humanos a los propios principios de la Carta de las Naciones Unidas y pone en grave peligro la seguridad jurídica de nuestros diplomáticos en tránsito a nivel mundial es por ello que hace ya casi dos años presidente inicié un proceso de investigación de sistematización y de recopilación de todos los hechos que luego aplicándole la norma nacional de tres países de Venezuela Cabo Verde y de Estados Unidos para así también aplicarle entonces la norma internacional me trae como consecuencia el resultado con argumentos jurídicos muy fuertes donde podemos afirmar que Alex Zap es un diplomático secuestrado pero además yo presento la teoría en ese libro presidente es que es un prisionero de guerra nuestro diplomático salió para enfrentar una guerra no convencional a la que estaba siendo sometida Venezuela y se encuentra internacionalmente desprotegido por lo tanto propongo la revisión del convenio de Ginebra porque las víctimas de estas nuevas formas de guerra no están protegidas por los convenios internacionales propongo también presidente que ese caso sea llevado para hacer estudios jurídicos en las facultades de Derecho de nuestro país y del mundo porque ahí se estaba presentando un grave lofer muchas gracias presidente y por último quiero decirle no puedo dejar de decirle que me siento profundamente orgullosa de ser venezolana y que usted sea nuestro presidente esa representación digna que hizo a nivel internacional nosotros nos hace sentir muy feliz porque usted es la demostración que ante la guerra ante los ataques ante la injerencia la diplomacia de paz vencerá y nosotros estamos venciendo muchas gracias presidente bueno esta joven Indriana Parada es abogada graduada en la Universidad Católica del Táchira táchirense soy de San Cristóbal presidente San Cristóbal la bella San Cristóbal y además es activista y defensora de derechos humanos candidata doctora en ciencias penales y criminalísticas por la Universidad Católica Santa Rosa y forma parte de los estudiosos de este caso del secuestro del preso de guerra Alex exacto y de acuerdo con tu criterio es un preso de guerra de la guerra del imperialismo norteamericano contra Venezuela de la guerra económica Alex Sack hasta él llegue nuestro saludo solidario bolivariano y combativo de siempre Alex Sack Free Alex Sack Free Alex Sack Free Alex Sack presidente yo quisiera que Camila Sack la esposa del preso de guerra del secuestrado de guerra Alex Sack y una de las editoras de este libro que se va a bautizar en este momento se está editando en Venezuela para el mundo y que aspiro también con el permiso de los editores a publicarlo en mis redes sociales nos haga su comentario por favor bienvenida Camila muchísimas gracias señor presidente un saludo y un fuerte abrazo al ángel de Venezuela la primera combatiente Cecilia Flores hace un año en la edición anterior de la FIBEN estuvimos presentando las cartas de Alex y puedo decir un año después que el aprendizaje y la solidaridad ha crecido quiero agradecerle al pueblo venezolano su valentía su sonrisa y su fuerza vencedora la autora de este libro es la abogada Indriana Parada y el prólogo es del viceministro William Castillo es muy importante su aporte porque el viceministro ha estudiado el impacto de la medida coercitiva de la medida coercitiva unilaterale contra el pueblo venezolano quiero decir que nosotros seguimos en la batalla seguiremos en esta batalla impecable legal seguiremos en la defensa y en la lucha del respeto de la diplomacia de paz en el respeto de la soberanía y el respeto de Venezuela muchísimas gracias bueno muchas gracias Camila el libro el secuestro de Alex Sati ahora vamos a ver vamos del secuestro y la injusticia a la poesía y la justicia se trata del último libro de este joven rockero Tarek William Saad el poeta de la patria hoguera de una adolescencia intemporal Alek Tarek William es un poeta muy reconocido muy querido por varias generaciones desde la Universidad de los Andes donde fue descubierto por el profesor Adán Chávez lo descubrió siendo un joven imberbe pero se dio cuenta que era un gran poeta verá Adán desde el principio desde el comienzo así que yo quisiera un comentario sobre este libro Tarek William Saad poeta y además porta estandarte de la justicia y la verdad la hoguera de una adolescencia intemporal adelante por favor bueno en primer lugar ciudadano presidente luego de seguir su gira yo no diría a Egipto eso parecía una gira a toda África a todo el mundo árabe me hizo usted recordar y quería decírselo se lo escribí quiero decírselo a cuando Hugo Chávez visitó para darle a todos los jefes de Estado de la OPEP visitó parte de África del mundo árabe el impacto fue increíble y el amor hacia la revolución bolivariana a partir de esa visita creció hasta lo máximo y usted ha seguido esa herencia o sea de ser un defensor de la causa árabe de la causa palestina de la soberanía de los pueblos árabes tan perseguidos tan oprimidos tan exterminados o sea se habla mucho del exterminio de la época nazi pero se habla poco del exterminio del pueblo palestino oprimido y usted ha sido con su valentía porque hay que ser valiente para en un foro internacional hablar de la causa árabe como usted lo ha hecho en todos los foros donde usted ha ido y eso yo lo admiro y pido para usted un fuerte aplauso porque no es solo ir a una cumbre y hablar de la preservación del ambiente estamos todos a favor de eso del daño que ha hecho la capa el daño a la capa de ozono y todo lo que ya sabemos sino ir más allá y usted lo ha hecho con mucha sencillez y fuerza y eso los pueblos lo siguen eso que usted hizo lo que usted habla créame va más allá de una red social lo capta llega a la sensibilidad humana y particularmente del mundo árabe que son 300 millones de habitantes bueno decirle también y agradecer particularmente al ministro de cultura Ernesto Villegas a su mano derecha en esta feria del libro Raúl Casal hijo de Joel Atilio Casal nada más y nada menos el creador de la revista Coeyur latinoamericana que fue parte de nuestra generación yo debo recordar que yo conozco al presidente de la república Nicolás Maduro estando yo con ese con esa melenita y no ahora quedamos un poco desmelenados pero ahí vamos entonces ya teníamos para ese tiempo ciudadanos presidentes publicados en el año 92 que es cuando yo defiendo junto con Silvia que nos conocimos en el cuartel San Carlos pero las cosas siempre hay que recordar las cosas porque si no se olvidan ¿no? yo conozco a la primera combatiente no en una cuestión de frívola o una reunión social no la conocí en el cuartel San Carlos defendiendo nosotros cada quien por su lado a los rebeldes del 4 de febrero y del 27 de noviembre bueno valga ese testimonio ese libro que usted presentó yo le agradezco mucho su deferencia y que tanto Ernesto como Raúl me hayan invitado la viceministra Perlán también que se encargó de de seguir al pie de la letra pues la edición de este libro recoge los testimonios de esas vivencias ya no es una prosa vamos a decir estrictamente de ensayo yo diría que es una prosa literaria una prosa poética que recorre los caminos de los años nuestros 80 90 también parte de lo que fue del 2000 al 2010 escribiendo sobre autores venezolanos es el Taregui Lanzán no poeta sino el crítico literario que admira y respeta por ejemplo la obra de Luis Alberto Crespo aquí presente y escribe sobre sobre él prologuista por cierto del libro Luis Alberto de Gustavo Pereira yo hago allí un ensayo largo sobre la obra de Gustavo Pereira sobre el chino Valera Mora sobre Juan Liscano sobre los poetas rebeldes de los años 60 como Eduardo Sifonte el Poetica que fue torturado en Cocoyar y luego vea usted de las torturas cae muerto en el año 74 Eduardo Sifonte yo escribo ahí sobre Rita Valdivia una boliviana que estuvo en las guerrillas del Che Guevara escribo sobre mi encuentro en Mollina una localidad de España en el sur de España donde para llegar allí tuve que ganarme un premio o sea que mis libros fuesen por un jurado revisado y representar a Venezuela eso fue en el año 93 entonces hay crónicas sobre lo que yo vi en ese encuentro donde conocía a tres premios Nobel entre otros a Saramago a Walzoyinka también hay entrevistas a ellos entre otros a Juan Goytisolo un ícono de la literatura española eso está en ese libro obviamente también hay artículos sobre política de la época en los años 90 80 hablando de la nueva civilización hablando del tercer camino éramos militantes o herederos de lo que fue el antiguo PRD ruptura donde conocí a Adán yo era presidente del comité de bachilleros sin cupo imagínese de la ULA buscando cómo entrar a la universidad y Adán ya era profesor eso de verdad admirable con menos de 30 años ambos militantes del PRD ruptura y ahí también obviamente me inspiré con Ramón Palomares con el Catir Hernández Jesús un poeta fotógrafo muy querido por todo y se fue encaminando pues digamos mi escritura ya más allá del verso poético sino como ensayista como crítico literario como cronista sobre la cultura el arte y también el momento revolucionario al final hay unas cartas que para mí guardan un tesoro yo nunca las he publicado sino hasta hoy está una carta de Fidel Castro del año 2008 donde él cita que él me está entregando un libro sobre la se llama La Paz en Colombia un libro que él escribe sobre los aportes que hizo Cuba para la paz de la digamos del momento en aquellos tiempos donde lamentablemente luego acribillaron a varios de esos excombatientes entonces él me cita allí en ese prólogo y él me manda una carta hablándome de eso bueno yo publico la carta también una de Ramón J. Velázquez cuando fue presidente él recordando que nosotros tomamos casi por asalto Milaflores para pedir la libertad del comandante Chávez y él menciona pues también cosas nuestras literarias una que es muy entrañable para mí para Raúl Casal una postal de Jorge Amado que él me dedica luego que nos conocimos en España en 1993 así que yo diría ya para terminar agradeciendo que usted me ha permitido esto presidente que yo lo felicito mire y se lo digo con toda sinceridad que un presidente que un jefe de estado no casualmente sino constantemente acompañe a las autoridades de la cultura a sus actividades cotidianas eso créame no tiene sino que tener de nosotros admiración respeto y reconocimiento porque la cultura y el arte usted lo sabe ha sido yo diría como que apartado por algunos jefes de estado todo ahora son las redes la cuestión en que sí que el presidente de Milenia que sí el post milenia no, no nosotros usted y yo venimos de la generación hippie la contracultura el peace and love pero de los rebeldes y yo creo que hay que reivindicar que nuestro jefe de estado se permite pasar una tarde no esta vez nada más yo lo he visto usted en toda la feria del libro o sea recorrer y mostrar el libro decirle a la gente que lea oye mire eso tiene eso tiene una monumental multiplicación porque sin cultura no hay liberación un pueblo inmaduro que no lee va a ser siempre oprimido va a ser explotado va a ser esclavizado y yo felicito que usted ande con poetas usted siempre está en los actos con los poetas usted va y muestra libros y eso y los publica en su twitter eso es genial lean tal autor y los invito a verlo en digital no solo en libro físico lo digital también ahora hay que utilizarlo así que muchas gracias señor presidente por hacer posible esta presencia en nuestra casa bueno muchas gracias poeta buen libro de ensayos ensayos y poesía un libro bien completo lo estaba revisando llegó a mis manos en este momento con esta foto de un galán un galán un galán de película ¿qué dices tú del galán? no puede haber yo estoy de acuerdo con esa parte que dijiste no puede haber un pueblo inmaduro inmaduro presidente lo interrumpo para saludar a los compañeros del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas que nos han traído una exposición sobre los libros escritos por los policías investigadores en el género policial aquí tenemos un foro de literatura neopolicial llena de Paco Ignacio Taibo Vicente Batista otros compañeros que van a participar de esto pero hablamos con el vicepresidente Ñañas hace un rato sobre el papel del fiscal general que es poeta y tiene bajo su dirección como órganos auxiliares de justicia al 6CPC ¿verdad? entonces bromeaba al vicepresidente diciendo bueno y ahora tiene también bajo su adcripción a la poesía técnica judicial la PTJ la poesía técnica judicial bueno excelente bueno para que ustedes vean los valores que tiene Venezuela una belleza y me llega aquí uno de los libros bueno bonitos también esta es una iniciativa de Pepe Rangel José Vicente Rangel hijo que se dedicó junto a su mamá Anita mis saludos Anita desde aquí se dedicaron a recopilar todas las entrevistas que José Vicente Rangel nos hizo a Nicolás Maduro como diputado canciller y presidente y a Silvia Flores como diputada presidenta de la Asamblea Nacional y procuradora aquí tengo el libro para decir camarógrafo lo toma mira esta foto que bonita mira que bonita parece Silvia chica cuando era diputada presidenta de la Asamblea Nacional aquí está Silita procuradora luego me hace una entrevista fíjate parezco yo con el blue jean aquel Silvia famoso el blue jean desteñido ahora la moda es que mientras más roto y sucio sea el blue jean más caro es la moda pues las modas son las modas hay que respetarlas aquí está este libro yo quisiera que Pepe Rangel recopilador de este libro editado por la editorial el perro y la rana nos diera su apreciación vale su saludo Pepe como está tu mamá adelante Pepe muchas gracias muchas gracias presidente puedes agarrar micrófono voy a leer una cosita ah bueno dale pues lee tu cosita mire bueno mi madre le manda muchos saludos y usted sabe que para ella no es fácil estar en un momento como esto es un homenaje tan bello tan hermoso cargado de tantos sentimientos no realmente el gran mérito se lo lleva a ella vine acompañada de mi esposa de mi de mi hijo Tato que me vinieron a acompañar y el gran mérito de ellos de ella es seguir con la memoria de mi padre José Vicente Rangel usted yo me acuerdo que en el funeral de él en la asamblea nacional dijo como en un tiempo tan breve yo puedo hablar de más de 70 años de luchas políticas más de 70 años y lo importante que estos libros presidente para las nuevas generaciones que sigan los ejemplos de hombres luchadores de muchos no solo José Vicente Rangel sino de muchos que han hecho historia aquí y han caído y han muerto pero bueno toda la historia que mi padre tuvo a través de los años casi 40 años como diputado defensor de los derechos humanos de los torturados de los fusilados de los desaparecidos el dedo acusador de la corrupción ante los cuerpos ya sean civiles o militares cuando se hundían los tanques anfibios etcétera etcétera bueno y todo el pasar del tiempo como periodista y todo lo que estuvo también en las funciones como canciller como ministro de la defensa y como presidente de la república un largo historial pues lo importante que la gente sepa toda esta historia y no se olvide porque son los ejemplos que los jóvenes ni las nuevas generaciones tienen que seguir luego presidente yo quería que también nos podías dejar aparte de de esta gira que usted acaba de regresar ha sido una gira excelente lo han comentado otros compañeros aquí yo leyendo hoy unas pequeñas líneas que usted dio en el avión yo tengo la necesidad de de leerla aquí a la audiencia ¿no? y dice usted comenta en su viaje de regreso que al referirse a Venezuela que ante el mundo Venezuela está triunfante ante la batalla por la dignidad que ha liderado y ha generado admiración y respeto a punto de coraje e inteligencia la valentía la unión de patriotismo hemos ganado el respeto del mundo usted agregó además que debe existir respeto diálogo permanente la configuración del nuevo mundo debe basarse en el respeto de los países más poderosos a los países del sur así como a su reconocimiento a sus derechos a tener un monero político económico social y cultural propio estas palabras suyas sobre el respeto ahí me acordó presidente que en el fin del gobierno de Maximiliano allá en México que significó la victoria de quienes se opusieron a la injerencia extranjera cuando llegó el presidente Benito Juárez en 1867 a la ciudad y pasó por los castillos de los muros de Chapultepec que era donde era la residencia de Maximiliano él escribió una frase que dice entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz y bueno y le pido permiso primero primero las damas en este libro por supuesto están entrevistas la primera combatiente nuestra amiga Cilia Flores y en el año 2014 mi padre la presenta con unas bellas líneas y dice una mujer con quien se puede hablar claro y raspado tu característica que no la tienes temor ni a las palabras ni a los hechos bienvenida y luego tú dijiste algo muy clave y tiene que ver con el filbén ya que comentaron la actuación del honor hacia las mujeres hoy día y tú dijiste algo bellísimo hacia las mujeres Cilia dice fíjate que una prueba fehaciente de que en Venezuela vivimos una revolución es la participación de la mujer en el proceso en la política donde la mujer esencialmente lleva la política por dentro la construye y forma desde el hogar dirige desde el hogar administra desde el hogar y con la revolución ya va a la comunidad y llega al país por eso vemos que Chávez incorporó a la mujer en el proceso y le dio un papel protagónico le corresponde a la mujer asumir el rol vemos a la mujer en la formación sigue incorporándose en el proceso de formación estudiando capacitándose y sin dejar a un lado sus obligaciones del hogar sin dejar a un lado su obligación con la familia bellas palabras Cilia y toda voluntad como la tiene el gobierno del presidente Maduro de convocar a todos para que no se sienta nadie excluido ninguna mujer excluida queda de parte de la mujer incorporarse y trabajar terminaste tú en ese segmento y bueno presidente y usted ¿no? me gustó un espacio interesante de los tantos del libro realmente este es un libro para el estudio presidente este es un libro que estudia la geopolítica este es un libro para las universidades este es un libro donde usted en las varias entrevistas desde que fue canciller presidente encargado presidente electo bueno pasa por tantos casos de la historia las relaciones con Colombia con Uribe los procesos de paz el saboteo todo lo que se hizo para la liberación de los de los secuestrados y la oligarquía y el ejército colombiano tumbó todo eso y el TIAR y el UNASUR y las referencias que usted hace cuando el presidente Chávez estaba enfermo ya en La Habana sus conversaciones el momento que le tocó a usted dirigirse a la nación y al mundo explicando el fallecimiento del presidente Chávez las conspiraciones las guarimbas las relaciones entre las fuerzas armadas poder popular y fuerzas armadas este es un libro de estudio presidente uno lo lee y lo lee y lo lee y va recordando la historia que ha sido tan viva en Venezuela tan viva que hemos tenido una historia tan dinámica hemos sido el centro del mundo presidente hemos sido atacados las relaciones con los presidentes Obama la relación que se tuvo en todo ese momento es algo es un libro de estudio y bueno quise escoger una parte en que mi padre le muestre una foto y tú le dices es una foto del año 82 en una campaña presidencial de mi padre que están caminando está David David Nieves al lado está José Vicente Rangel caminando eso es en la zona norte de la ciudad veníamos del ídice la pastora y estábamos saliendo por la zona de San José cerca de la avenida Varal 1982 y él viene caminando adelante viene al lado de David Nieves nuestro querido está Radamés la raza ¿cómo se llamaba? Radamés el partido comunista la raza y yo vengo creo que vengo con una bolsa de comunicados y también la melena pues era la época de los melenudos la melena ¿no? y entonces papá te dice sí te dice José Vicente qué buen recuerdo porque tú le dices oye conservas esa foto él te dice qué buen recuerdo gracias dices tú José Vicente dice años de búsquedas tú respondes y de construcción de siembra a los años de siembra José Vicente te responde el segundo aspecto que tú señalas es muy importante invocar la lealtad política tú dices claro la lealtad de los principios José Vicente dice exacto y tú respondes la lealtad a los principios y valores uno puede transitar cualquier camino con ellos transitar cualquier dificultad uno puede transitar los dolores más grandes con lealtad a los principios uno siempre sale adelante sale con fuerza y si no puede salir queda el ejemplo como el caso y José Vicente te dice y la lealtad es un valor que hoy en día adquiere mayor importancia y tú le respondes la lealtad y el amor la lealtad a un proyecto a una historia y la lealtad a un pueblo a un liderazgo a un liderazgo del comandante Chávez y el amor el amor a los valores más grandes de la familia de la comunidad a los valores de la patria el amor al derecho al futuro que tiene nuestra patria la fuerza del amor es lo que lo puede todo frente al odio decías tú frente a tanta perversidad que nos ha tocado enfrentar la fuerza de la lealtad suprema absoluta y la fuerza del amor han sido las dos así como un binomio que nos han llevado a la victoria José Vicente comenta allí es la subestimación es la subestimación que existe hacia ti el mundo político o la politiquería te subestimó desde el primer momento por tu condición humilde y de trabajador y te han dicho muchas cosas más para terminar presidente quiero terminar con una frase muy pequeña de mi padre te dijo yo estoy seguro que la luz que viene del cuartel de la montaña te va a alumbrar el camino muchas gracias amén mientras tú leías Pepe Ernesto Villegas consiguió la foto que está en internet y mostramos la foto recuerdo del año 82 hace 40 años se van a cumplir 40 años no Adán del juramento del Samán de Güere el 17 de diciembre se cumplen 40 años del juramento del Samán de Güere y en esos años Chávez andaba sembrando buscando construyendo y nosotros como que nos conociéramos de memoria de lejos andábamos en las calles en los barrios hasta que vino el encuentro 4 de febrero 1992 y empezó esta historia larga y esta historia continuará como dicen como dicen las buenas películas gracias Pepe daré las gracias a Anita y a toda tu familia José Vicente José Vicente José Vicente siempre nos hace falta pero nosotros no sentimos que él se fue nosotros lo sentimos con nosotros como la otra vida existe como decía la primera es un cambio de paisaje José Vicente está hoy aquí sentado con nosotros disfrutando como siempre disfrutaba de las ferias del libro de Venezuela José Vicente que me dice Ernesto señor presidente esas cosas aquí arriba están los compañeros de la red de arte que son los artesanos que siempre participan en las ferias del libro allá está Araceli García nuestra presidenta de la red de arte allá al lado tiene a José Vicente Rangel hecho un muñeco para verlo para ver ese muñeco asómalo mira no te dije yo que estaba presente no te dije yo que estaba presente José Vicente forma parte de la artesanía del imaginario popular venezolano José Vicente Rangel siempre presente siempre consecuente no se fue aquí está con nosotros bueno tengo varios libros que mostrar mira está la foto mira la foto un poco esa foto está fuera de foco ahí va mira José Vicente adelante con su pinta su chaqueta de cuero mira ahí me asombraba la capacidad física de José Vicente yo era joven yo tenía ahí 19 años yo era atleta yo practicaba trotaba 10-15 kilómetros y José Vicente caminaba por todos los barrios en este caso fue un recorrido que iniciamos allí por todos los barrios del norte de Caracas y no paraba no descansaba y recogía el afecto del pueblo era un gran sembrador de afecto le daba abrazos besos saludos a la gente él se ponía aquí en la oreja como un una matica iba con la matica aquí en la oreja una ramita la gente lo quería mucho ahí está David Nieves también que hace poco también lo despedíamos bueno saludos solidarios y revolucionarios aquí seguimos mira presentando más de mil títulos de la feria internacional del libro de Venezuela aquí está el libro el último libro de un gran escritor venezolano Jorge Rodríguez Gómez la piel del lagarto no se lo pierda si lo lee de noche se le quita el sueño no se lo pierda la piel del lagarto Jorge Rodríguez Gómez que debe estar llegando a París va a París a un encuentro con el presidente Manuel Macron y varios presidentes de América Latina para hablar sobre la paz sobre la Venezuela del futuro bueno igualmente por aquí tenemos un trabajo reeditado muy necesario del gran Eduardo Machado de los Machado Eduardo y Gustavo fundadores del verdadero Partido Comunista de Venezuela del verdadero PCB el histórico el que le perteneció a verdaderos revolucionarios Eduardo Machado las primeras agresiones del imperialismo contra Venezuela historia pura Eduardo Machado honor y gloria Eduardo Machado a Gustavo Machado a Jesús Farías tu padre Carlos verdaderos líderes revolucionarios unitarios honestos consecuentes del verdadero PCB de otra época el gran Cruz Villega el negro Cruz Villega dentro de los que recordamos en este momento Eduardo Machado igualmente por aquí tenemos un trabajo de un joven venezolano muy de la nueva época David Gómez Rodríguez David organizar el vendaval la juventud en la nueva etapa de transición al socialismo este creo que es Pío Tamayo ¿verdad? trabajo de la juventud mira ya está tú eres David David ¿qué nos planteas aquí en este libro? mira un joven escritor venezolano David Gómez Rodríguez el anterior libro era de Jorge Rodríguez Gómez ahora es de Gómez Rodríguez adelante David Buenas noches Presidente bueno muy feliz de que esté la juventud chavista la juventud hija de este proceso bolivariano presentando también libros en la Filven asumiendo un análisis que pretende contribuir a la nueva etapa de transición al socialismo desde la juventud Presidente allí planteamos y además hacemos un homenaje como bien identificó a José Pío Tamayo Rodríguez pionero del socialismo en Venezuela al cual queremos trasladar al Panteón Nacional y ya la Asamblea Nacional dio aprobación de esto para seguir y continuar con esta lucha que llevamos desde hace 11 años jóvenes revolucionarios jóvenes socialistas de Venezuela Presidente el libro es un análisis que promueve un programa de lucha que también analiza el papel de la juventud en el poder que permite también analizarnos y vernos como generación allí utilizamos también las categorías de Ortega y Gasset o utilizamos las categorías del maestro Carlos Mar y queremos hacer reivindicación de su propia palabra presidente para que la juventud chavista cada día sea una juventud más madura a través del socialismo estudiado desde la ciencia y ejercido con pasión ejercido con poesía ejercida con dignidad ejercido con ética y es por eso que es fundamental que toda la juventud venezolana y en especial la juventud revolucionaria venezolana asuma las sendas del debate político de la formación política y desarrollemos en estos espacios como la Filven pero también dentro de los espacios de la juventud del partido de las nuevas expresiones del poder popular juvenil dentro de los liceos dentro de las universidades pues los debates que tienen que ver con el bolivarianismo con nuestro programa de lucha y quiero en ese sentido agradecer a todos los compañeros y compañeras porque este es un compilado finalmente de debates de toda una historia de chavismo que han pasado por el debate político y que hemos en el fragor de la juventud lucha construido también en síntesis a la ministra Greicy Barrios que está acá presente un agradecimiento especial a la editorial Badel y a la escuela de la juventud del partido socialista unido de Venezuela que ha prestado su sello para que sigamos formando y organizándonos organizar el vendaval presidente organizar el vendaval pero el vendaval debe llevar a toda la juventud más allá del chavismo más allá del partido hay que hablarle a toda la juventud hay que hablarle a todo el país hay que hablarle a la juventud venezolana y a toda la juventud latinoamericana porque tú lo dices aquí la juventud en la etapa de transición de la nueva etapa la CUNEC 2030 y más allá pero es a todo un país porque el socialismo solo se puede construir construyendo nuevas hegemonías nuevos consensos nuevos elementos nuevas mayorías hay que hablar mucho más allá mucho más allá David Gómez Rodríguez David es escritor David politólogo internacionalista se graduó como licenciado en desarrollo humano en la UCLA magíster en gerencias políticas en la universidad de Lovachesky Lovachesky estudiaste en Rusia si estudié en Rusia presidente ¿cuánto tiempo? estuvimos por allá tres años tres años ¿cómo es la cosa? hablo ruso presidente a la orden bueno que bueno mira la juventud y doctor en ecología del desarrollo humano ¿le metes a la ecología también? por supuesto presidente viene de una cumbre muy importante en la cual toda la juventud venezolana se sintió identificado y representado por su voz por su dignidad y además por esa esa bandera que llevamos como juventud también de la ecología del ecosocialismo y como bien lo decía es hablarle a toda la nación es hablarle a toda la humanidad y la bandera de la ecología es una bandera de todas y de todos excelente bueno un aplauso a la juventud igualmente tenemos otro libro de la nueva época de transición al socialismo de Gustavo Villapol otro joven Gustavito Villapol de la guerra a la vida también editado por Badel Hermanos de la guerra a la vida Gustavo este libro que le entregas ahora le agradezco a Badel Hermanos a su gerente general ¿dónde está? Valentina siempre recordamos a tu padre querido padre gran compañero hermano amigo de nuestro comandante Hugo Chávez mi saludo pues el editor de Chávez como dice Ernesto Villegas Manuel hermanos Badel ¿qué me dice Gustavo? saludo presidente muchas gracias por la oportunidad y felicidades por esa gira de la victoria que estuvo en Egipto que le dio una lección al mundo sobre la presencia de Venezuela este libro presidente se compone de tres partes fundamentalmente y es una investigación minuciosa científica que hemos hecho de documentos algunos desclasificados otros ya públicos del departamento de estado norteamericano de la escuela de guerra de Israel de la escuela de guerra de España del ministerio de defensa de Colombia que demuestra las causas de lo que hemos vivido en los últimos diez años creo que la etapa histórica de nuestro comandante Chávez fue y ha sido escrita sustantivamente por infinidad de escritores y escritoras pero creo que es responsabilidad de nuestra generación escribir la etapa que hemos vivido con usted a la cabeza como revolución y este libro nos da unas pinceladas sobre eso en su primera parte describe el proceso de guerra que vivimos apenas es la siembra de nuestro comandante Chávez el imperialismo norteamericano se fue sobre el pueblo venezolano y sobre su presidencia eso se describe en la primera parte en la segunda parte hay una especie como de engranaje entre esa etapa de guerra tremenda y profunda que dejó sus consecuencias a la etapa del diálogo la elección de la nueva asamblea nacional y finalmente culminó con unos artículos que ya son pinceladas de ideas que son ideas para la batalla en la nueva época de transición al socialismo que toma cuatro temas fundamentales el primer tema tiene que ver con la comunicación política en tiempos de la nueva época el segundo con el tema de las fuerzas productivas el tercero tiene que ver con la nueva ética en la etapa de transición al socialismo que se plantea ahorita y el otro una especie de propuesta de método me aventuro leyendo sus discursos estudiando su propuesta de la nueva época me aventuro a lanzar un método como propuesta de estudio y análisis de la realidad en la actualidad el gran reto ¿cómo construir el socialismo en la época de la inteligencia artificial? pregunta que nos hacemos en ese texto ¿cómo construir el socialismo en la época de la computación cognitiva de la computación cuántica de la nanotecnología? ¿son las mismas herramientas del socialismo del siglo XX? son preguntas que nos hacemos en de la guerra a la vida que no es más que la descripción de la batalla de un pueblo desde un estudio científico profundo pero también desde el corazón de un militante joven de la revolución bolivariana muchísimas gracias por la oportunidad presidente bueno una generación de oro brillante llena de luz llena de inquietud de conocimiento de iniciativa ¿cómo será el socialismo del siglo XXI en la época de la inteligencia artificial en la época cuántica? ¿ah? será en primer lugar profundamente humano profundamente hermoso profundamente solidario es lo que caracteriza al ser humano y el socialismo debe ser la profundización de lo mejor del ser humano como colectivo como sociedad bueno Gustavo Villapol también tenemos un conjunto de libros historias asombrosas de nuestra América de Sergio Guerra Villapoy Villavoy Villavoy Sergio Guerra igualmente de Chucho García Cimarronaje Afroepistemología y Soberanía Intelectual hablando de Cimarrones participación de afrodescendientes en la independencia de Venezuela 1810-1823 de José Marcial Ramos Guedes excelente también este lo edité hoy y lo publiqué hoy si mal no recuerdo la mujer en la independencia de América voló en Twitter Instagram y Facebook voló miles de miles de miles de personas alcanzadas de gente que lo lee miles de miles y se reproduce porque la gente o lo retuitea o la gente lo toma del Instagram y lo pone en su página de Instagram o lo pone la gente en su muro de Facebook así que muchas veces llega a millones a millones por redes sociales por la vida digital hace un año hicimos un debate sobre el libro de texto o el libro digital impreso en texto o en digital y quedó empate quedó empate la mujer la mujer en la independencia de América hablando de cimarronas casimira monasterios parto del pueblo cimarrón casimira monasterio que me dice la cimarrona mayor casimira gracias gracias presidente por la oportunidad felicitaciones por su gira por una vez más devolvernos la confianza por una vez más demostrar de que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas bueno el libro es una compilación que hizo nuestra compañera Liliana Márquez de distintas conferencias escritos míos fundamentalmente la temática tiene que ver con el racismo en Venezuela visto desde diferentes ópticas y o desde diferentes perspectivas vistas por mí yo siempre trabajo desde la oralidad y la cotidianidad porque es lo que nos conforma fundamentalmente a los hijos de mamá África en este continente para nosotros la oralidad es tan importante como la palabra escrita decía un intelectual africano cuando muere un viejo africano es como que se hubiésemos quemado una biblioteca y para nosotros es importante la oralidad porque es a través de la oralidad que se transmite nuestra herencia y hasta hoy ese legado de mamá África aún cuando vino a nuestro continente en condiciones difíciles pero no se perdió y sobre todo ese legado de ese amor y ese gusto por la libertad por la independencia por la solidaridad por ser un pueblo libre que es el gran legado de mamá África a este continente la madre África gracias Casimira la madre África bueno vamos a ir ya aterrizando para bautizar invito a que estén pendientes pues los autores de los libros que he mostrado entre mil títulos vamos a bautizar este grupo de libros simbólicamente para dejar bautizado toda la feria internacional del libro por aquí tengo un libro interesante de Jorge Arriaza Monserrat cuando fue canciller escribió este ensayo la alianza de Simón Bolívar una lectura logográfica actual de la unidad americana la logografía una buena ciencia ¿te parece? la logografía bueno igualmente la colonia petrolera de Johnny Hidalgo ¿qué otro libro tenemos por ahí? tenemos libros para niños dice Dimas Raúl Caricoro Caimán de Lorinoco mire estos libros Silvia para las nietas y para los nietos Editorial Amalivaca del Ministerio de Ecosocialismo igualmente El Combatiente por aquí tenemos El Venado y El Rey de las Cumbres Literatura Infantil Horiconda una Anaconda de Lorinoco Francis Uzcategui Juancho y su Carretilla Lili de Gabriel Saldivia trabajo bonito La Rana y el Venado Caramerudo de Felipe Aldana y Elizabeth Rivas hay que trabajar para los niños el ratón gris ecológico ratón ecológico vale parece una abeja una abejita una mariposa y un perico hablando con el ratón mira el ratón que bonito decirle mira un ratón tiene las orejas rosadas y la cola larga rosadita ve el trabajo para los niños es una de las cosas más bellas que hay en la vida el plástico y la tortuga te das cuenta Yelitza con estos cuentos en las aulas de clase en la educación inicial en primer grado segundo grado discutiendo conversando sobre el cambio climático sobre la recuperación y la regeneración del planeta el aragüené tricolor que cosa tan bella vale mira hay un cardenalito una guacamaya un venado un turpial de Ángel Estrada y un libro manual de funcionamiento del pequeño guardaparque que cosas tan bonitas verdad bueno entonces yo invito a todos y a todas vengan para acá vamos a hacer con la ayuda de mis ayudantes aquí estos libros vamos a bautizar los libros de la guerra a la vida organizar el vendaval las primeras agresiones del imperialismo la piel del lagarto vamos a proceder en este día feliz en esta fiesta del libro internacional y del libro venezolano con la una con las dos y con las tres en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y de la patria bautizamos estos libros más de mil títulos los invito a la feria internacional del libro de venezuela que viva el libro que viva la lectura que viva la cultura y que viva la patria muchas gracias vamos con música hombres de la yuca y el maíz de esta inauguración desde la galería de arte nacional de la décimo octava feria internacional del libro bajo el eslogan leer descoloniza los escritores homenajeados en esta oportunidad carmen clemente travieso iraida vargas arenas y el siempre recordado mario sanoja obediente la filbén 2022 está programada desde este 10 de noviembre hasta el próximo 20 del mencionado mes y rendirá tributo a los pueblos de áfrica con más de 20 países invitados del continente africano importante encuentro que ha tenido el presidente constitucional Nicolás Maduro en este lugar en este recinto con intelectuales con escritores y de esta manera queda inaugurada esta importante fiesta del libro de la literatura un encuentro de todos los venezolanos que abre sus puertas hasta el próximo 20 de noviembre con más de 300 títulos en esta oportunidad se ha realizado el bautizo de cada uno de estos ejemplares es la información que nosotros podemos compartir con ustedes desde la Galería de Arte Nacional y con ello vamos a devolver el contacto adelante de la Galería 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 de la Galería